Gracias, señora Presidenta. Y como digo, para que no haya mezquindad y no se vaya a dar alguna confusión, esta carta fue gestionada por el señor diputado don Ovidio Agüero Acuña, que estaba muy interesado. Y para efectos de la transparencia, si usted me lo permite, señora Presidenta, voy a enviar una copia para que quede en acta, incluso está recibida el 25 de febrero de 2010 a las 4 p.m. en casa presidencial. Y es que ahora siguen mintiendo diciendo que el Ejecutivo con gran vehemencia y sensibilidad hace unos cambalaches para poner en primer lugar. Si este proyecto, señores agricultores, se hubiera enviado hace dos meses, ustedes no tendrían que estar en las peripecias que están hoy. Se los he dicho a algunos de ustedes que he tenido la dicha y la suerte de saludarlos, que yo lo voy a votar en contra, mas no voy a estorbar en esto. Este diputado cree que las condonaciones no son la solución, son el problema. Sin embargo, respeto, si aquí la mayoría considera en que es la solución, no tengo problema. Pero sí quería dejar claro, y para eso los papelitos, de que aquí no vengan a rasgarse las vestiduras algunas. Porque don Ovidio Agüero hace más de dos meses le solicitó, vía escrito con afrima de los diputados de la fracción del Movimiento Libertario, este proyecto al Ministerio de la Presidencia. Y lamentablemente, una vez más, por la falta de sensibilidad, los ponen a ustedes al filo de la navaja. Para efectos, señora Presidenta, voy a enviar a la mesa principal, para que quede en actas esta nota, incluyendo el recibido de Casa Presidencial, por aquello de que algún otro mentiroso pretenda decir que también es una mentira. Porque parece que aquí hay pitonizos, adivinos. Este proyecto se pudo votar el jueves pasado. Fue que tienen algunos otros intereses, rastreros, mezquinos y politiqueros. Ni hay emociones, ni hay interés en obstruirlos. En mi caso, lo voto en contra, pero es un tema circunstancial por principios, los cuales yo creo. Le agradezco mucho, señora Presidenta, y envío el documento para lo que corresponda.